Acá, acá, no, es que lo volvió una, uy, como no vale Acá en el techo, güey También Ojo de puta, es que le dio durísimo Oye, antes, antes de chino, no lo Acá, acá, no, es que lo volvió una, uy, como no vale Acá en el techo, güey También Ojo de puta, es que le dio durísimo Oye, antes, antes de chino, no lo Acá, acá, no, es que lo volvió una, uy, como no vale Acá en el techo, güey También Ojo de puta, es que le dio durísimo Oye, antes, antes de chino, no lo Acá, acá, no, es que lo volvió una, uy, como no vale Acá en el techo, güey También Ojo de puta, es que le dio durísimo Oye, antes, antes de chino, no lo Acá, acá, no, es que lo volvió una, uy, como no vale Acá en el techo, güey También Ojo de puta, es que le dio durísimo Oye, antes de chino, no lo Acá, acá, no, es que lo volvió una, uy, como no vale Acá en el techo, güey Ojo de puta, es que le dio durísimo Oye, antes de chino, no lo Ojo de puta, es que lo volvió una, uy, como no vale